Lamentablemente la mamá de Eduardo Capetillo a sus 91 años no se encuentra bien de salud, al parecer ya no hay nada que hacer. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous ClauseUp. Y es que desde hace algunos meses sobrelleva infecciones que serían causadas por una placa que tiene en su cadera. Esta placa se la colocaron hace 6 años, pero debido a su edad ya no la pueden operar. Alguien muy cercano Eduardo comentó que él ha hecho de todo para ayudar a su mamá y que ella puede estar lo mejor posible. Hasta le acomodó bien la habitación para que estuviese lo más tranquila que se pueda, y le contrató a una enfermera para que esté el pendiente y cuidándola las 24 horas. Pero él sabe que en cualquier momento puede suceder algo. Esta placa que le tuvieron que colocar a doña Mari fue debido a una caída que tuvo, por eso la tuvieron que operar de la cadera. Y la placa que le colocarían sería de titanio para que los huesos se pudieran unir y ella pudiera caminar. Esta persona comenta que al principio todo fue llevadero e iba muy bien, pero tuvo una recaída hace como aproximadamente unos 6 meses. Debido a esto, la mamá de Eduardo comenzó a presentar inconvenientes en la cadera. No podía moverse y tampoco caminar. Debido a esto la tuvieron que internar un tiempito en el hospital y allí descubrieron que era lo que estaba pasando y a qué se debía esto. Y fue cuando vieron que la placa era la que causaba esas infecciones y esto a su vez le hacía subir su temperatura y otros inconvenientes. Obviamente la familia le preguntaron a los médicos a qué se debía esto y fue porque no tuvo los cuidados necesarios y adecuados. Lo más lamentable es que ella no dijo nada cuando esto comenzó y se aguantó muchas cosas y sólo tomaba calmantes y por este motivo comenzaron las infecciones que luego pasarían a otros órganos. Los doctores hablaron con Eduardo para comunicarle que ya ellos no podían realizar mucho, ya que para poder operarla y quitar esta placa y colocar otra por su edad es muy difícil. Lo que podrían hacer para ayudarla es que tome calmantes para que bajen un poco sus malestares. Todo esto tiene Eduardo muy desconsolado porque para él su mamá lo es todo y está muy apegado a ella porque desde hace muchos años vive con él y con su familia. Hay días en los que no se despega ni un segundo de su mamá y la acompaña en su cuarto ya que no sabe hasta qué día puedan disfrutarla. Doña Mari con los medicamentos hay veces que tiene días buenos y hay otras que no. Ella sabe por todo lo que está pasando. Habían planificado dejarla en el hospital ya que allí estaría muy bien atendida pero ella no quiso pues asegura que si en algún momento le toca partir quiere hacerlo en su casa. Por eso fue que acomodaron una habitación como un mini hospital con enfermeras para poder atenderla lo mejor posible. Aunque ella sabe toda esta situación, quiere vivir y le pone todo el empeño posible. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos hasta la próxima.